Bueno, entonces soy Juan y hacemos un nuevo capítulo de Pokémon Verde o Roja Como saben, estoy acá en el casino para conseguir las MDTs Solo me falta una, porque la otra creo que no Creo que es... Ah, no mentiras, las compré todas, perdón Solo me falta la cola férrea Y aquí hay dos Pokémones, pues Moya al Dharatini La verdad, que ya sé qué nombre es, me voy a colocar que es Rovin Y... Y va a tener Biomas para un futuro No sé si Lo quiero poner De cara a los últimos gimnasios O... Todavía no No tengo muy bien pensado Pero, eso sí Conseguí el agua mística también Ahí mismo en el caso de una programa de... Manny, perdón Y... A ver Vamos a ver bien, pobre que Por ejemplo, Rayo, se lo abro a Tane Y lo voy a quitar Yo creo que Chispa Chispa ya se va Le dame mejor Rayo Y luego Bola a Sombra Que creo que... Es que no sé si muere o... O la ira Pregue contra... Pregue contra... Pregue contra... Pregue contra un fantasma Y eso Venga, yo creo que me voy a ir Mejor... Le quitamos... Ataque Rápia Y la tengo de drop pulso hasta que... Hasta que consiga su lanzallama La voy a guardar Y con la feria también La voy a guardar por ahora Así que... No Ya tenemos que volverlos Vamos a hacerlo Una vez Así que... Para no... Hacer tanta vuelta Este té que llevas ahí Tiene buena pinta ¿Cómo? Que me lo puedo tomar Vaya, gracias Blu, 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 blu Si quieres ir a suerte a Fran Por mí puedes pasar Le daré un poquito a mis compañeros Listo Ya con esto Entonces lo que vamos a hacer Azafrán Eh... Voy a... A curar Como... Pero que cuando haga vuelo Este guarda la razón Aunque todavía no tengo vuelo Pero bueno Listo Eh... Antes porque creo que no se puede entrar ¿Cierto? Ahí está Todavía no se puede entrar Por lo que Tenemos que hacer Este... Aquí Eso Creo que sí Pero que en el viejito Ahí está Bien El primero es Es pit Bueno pit yo creo que todavía no lo tiene Pero es que no se ha vuelto Bueno Por aquí se viene Un combate ¿No? Otro man ¿Qué es eso? Por aquí Están tres pocos Debilitados Menos mal Pero yo puedo conseguir Que se debiliten Grande Gary Vale Esa nivel Bueno creo que De nivel Vamos bien ¿Verdad? Vamos bien Porque el quinto Genacio Es 34 35 Así que Vamos por ahí Vale Yerros Con Yerro no hay problema Un rayo Bien El Segur Pues Con No Era con mi loco Obviamente Oh Lo hacíamos bien Picotazo Es hasta que no aprenda Huele en cielo No va a servir De nada Cada hora Vamos con Munir Mismamente Y probamos con El Las bolas A sombrador Que tal No va a dejar La presión Pero Vale Bueno Y Charmilion A ver Con el agua Mística Cuanto quita No creo que lo mate Así Muy bien Que tal Jotupuqueras Acabo de capturar Un Kun Todavía no he encontrado El Marwak Adulto No creo Que quede ninguno Creo que me voy a marchar Me queda mucho Para hacer Hasta luego Ni siquiera podemos identificar A los dos El scope Podría desenmascararlos Bueno Ya que estamos aquí Obviamente Es súper rápido Paso de pelar Un poco Bueno De mierda Y obviamente Para acabar Esto rápido Quedo como Unir Estaba esperando Que quitar La mirada Ahí Pero Ya que Y lo pulso No Vamos Disco Pero bueno Menos mal que Estas tienen Como así A mucho Y a tres Hace mucho Ahí Por aquí No era grande Va Creo que Con ese Si Ah no Pensaba que Tu que Pelea Obligatorio Todo por el objeto Todo por el objeto Que luego Termina siendo Una puta Mierda Pero bueno Todo lo que se Aparece El objeto Daño Despertar Bueno Peor es nada Peor es nada Daño Todavía sigue Unas Gasly Acá No hay problema De un golpe Ahí puedo curar A mis Pokémon El amuleto Creo que Bueno El amuleto Tampoco sirve De mucho Haunter Mira Ya aparece Haunter Podría tener Un Gengar Pero es que Una pereza La pereza La verdad Esto Sigamos Porque Creo que Ya Se viene Lo último Entonces Tengo que hacer Estos dos Compartes Obligatorios Y Aunque Bueno Lo bueno Es que no me Quitan Vida Lo único Que pierdo Es como PP Para los movimientos Pero Tienen Bastantes Así que No Me Preocupa Otro Gasly Incluso El nivel Ni Sube Ni Baja 23 24 Esto Es fácil Otro Caramelo Raro Bien Vale Le plantejo Hacer Efecto Otro Repel Ahí está Fuera Intrusos Que es el Ghost Pero Con Esco Peji Revelador Identidad Y Era La Madre De Kumon Que Creo que Con El Opulso Bastante Crítico Ese Esco Era El Inquieto Espíritu De La Madre Descansa Tranquilo Y aparte Va Más Allá Vale Esto Si Tienen Como 3 Pero Son Fáciles Suba Son Fáciles Son Fáciles Otro Suba Entonces Al No Que Contamine Que Haga Puro Rayo O No 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 Vuelte Porque Creo Que No Lo Mide Crítico Sin Crítico No Lo Mata No Lo Mata Un Rayo Bien 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 Claro Es Mejor Que Es Mejor Que Te Rendas A Que Sigas Ahí El Tipo Que Ya Tiene Unos Se Plantó En Nuestra Guarilla Y Empezó A Decir Que Estábamos Haciendo Nuestros Pokémon Hay Cosas Más Que Ser Aquí No Estoy Vendo Más En La Flota Pokémon Creo O Si Estoy Recordando Pero Creo Que No Vale Creo Que Si Bola Sombra Munib Es Una Joyita Es Una Joya Los Pokémon Solo Sir Para Ganar Dinero No Te Metas En Nuestros Asuntos Pero Quien Puede Con Ellos Quien Puede Con Ellos Uy Cuatro Venga Aquí Puedo Usar Cordo Baby Creo Que Si Venga Pusimos A leche Con Un Tombar Rocas Como Porque No Que Solo Utilizo A Quien Tiene Tomba Rocas Ah Creo Que Lo Tiene Es El Neo Queen Pue Para Caga Bien Alexia Bueno Pero Ya Que Rata Tengo No Emociones Ya Está Uy Con Orre Perdimos Vida La Que Pensaba Rot Y Que Una Peta Baja Es Un Poco Pesado Si Bueno Crítico Igual Sin el De Crítico More No Te Saldrás Con Lo Tuyo Así Como Así A ver Que Quiere Señor Fuji O Fuji Señor Fuji Que Has Venido A Salvarme Gracias Procedo Que Por Mi Tengo Que Voluntad Viene Calmar El Espíritu De La Madre Como Creo Que El Espíritu De Mar Guay Ya Está Tranquilo Agradezco Tu Interés Ocupáñame A mi Casa A la Casa Pokémon Que Hay Al Pie De Satorne Muy bien Te va a Gostar Mucho Es Es Fuerzo Completarla Porque Si No Abras A Tus Pumente Resultará Difícil Finalizarla Creo Creo Eso Te ayudará Muy Bien Eh Creo Que Pueblo Lo Más Fácil Creo 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 Que Lo Más Fácil Es La Bicicleta Porque Así Evitamos Los Cuántos Comprates La Verdad Ya Vamos A Ir Por Ahí Pero Nero Por Allí Porque Si Vamos Por Acá Arriba Creo Que Es Eh Se Entend La Blana Cuando Yo Llegue Nuestra Zafran Hacemos Esto El Do Yo Que Creo Que Vamos A Lejir A Hitmonlee Spoiler Y Bueno Ya Esta La Verdad Creo Que Si Va A Cambiar El Equipo Ah Ok Necesito Porque Aquí Es Donde Se Consigue Bueno Muchachos Perdón Por Hacer Esto Pero Hay Que Hacerlo Y Es Más Creo Que Va a Cambiar El Fear Ya Vean Vean Todo lo Que Te Digo Porque El Dragon Pues Cuando Es Dragon Puedo Aprender Vuelo Si No Estoy Mal Creo Menos Mal Me Salió Para No Pelear Gracias Dios Oh Hacen Otro Me Escondite Por Favor No Le Vas A Nai Que Estoy Aquí Te Ayudaré Pero No Me Acuerdo Si Necesito La Me Llega Fux Así Que Vamos A Hacer Un Un Cambio Ya En El Equipo La Verdad Porque Es Incluso Pig Es Muchísimo Mejor Que El Fear Porque Me Dime Cuenta Algo Doctor Pero Perdón Bien Nos Vamos A Ir Por Esta Ruta Vamos A Capturar Ahí Quiero Capturar El Snorlax Así Que No Super Vale Mentiras Creo Que Si Porque No No Tengo El Chem Creo Que Todavía No Tengo Las Ultra De Pueblo Lavando Así Que Si No Podemos Capturar Este Pues Tenemos La Oportunidad Del Otro Hasta Que Un 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 a dragonair y bueno voy a esperar para ver si no aprende vuelo, a ver creo que si, pero si no, si no los ha exportado se ha enfadado mucho y te quiero atacar, vale, al 30 es que estamos en el nivel, vamos a hacer lo de hoja afilada, y su puta madre su puta madre, venga va a echarle son nifro, se va a despertar con la puta vaya, ok, ehh, donde tengo que despertar, 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 ahí esta, ah bueno ya no tengo que despertar, despertar, no tiene la valla, vale, no tiene esa valla, y, es que, es que soy muy de mal, es que a Alexi le mata, soy fijo, voy a tirar un hidropulso a ver, no creo que le mate, vamos a ver si, ahí, se puede capturar, creo que no, pero ahí, ah, que una puta, ya creo, el problema, el problema es que use descanso, no uses descanso, amigo mio, creo que voy a cambiar, por favor que no haga descanso, dale, uy su puta madre, se tiene que capturar, se tiene que capturar, me cago en la puta, como hago esto, esta no tiene que paralizar, ah si, onda otro no, bueno, paralizamolo, puta bea, me metíle uno fuera de dragón, creo que con otro me aguanta, por favor que no vaya a usar descanso bien, paralizando se puede mover por favor no me lo puedo creer vamos hijo de puta vamos, va a ir el mote si costó, eh, costó un poco vamos a ver si estoy revisando con el otro celular se va a llamar no, aquí no me parece costó, eh, costó un poquito más pero bueno se va a llamar tion 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 no tion su puta madre Vale, creo que ya me estoy replanteando Nuevamente Cuál puede ser el equipo Puedo retrasar el Primap Por el Snorlax O el Neo Queen Todavía no sé Voy a dejarlo así Pero Ese es el que me da la mano de boleto Paso No Vale la pena Porque incluso cuantos tengo Como 20 Ay su puta madre Uy yo vi un capo No A veces aquí es más fácil saltarse todo eso que por la otra ruta que es muchísimo más combate Y créeme que no te los puedes saltar Bueno la verdad no sé nada así efectivo contra el veneno Yo amigo creo que tienes que excavar Pero Un poco más Un poco más con los de tipo veneno la verdad No sé cómo hacerlo él Obviamente la va a ganar pero Va a ser un poquito más complicado Vale, vamos con Damil Y hago un rayo La va a matar obviamente Como fin otra vez la va a matar Como fin otra vez la va a matar Te hace algo eso un poquito Te hace algo eso un poquito Bien Rota de 68 Y shot futsia Casi que no llegamos Bien Bien Entonces es que me da Fuerza ¿Es este? A veces se grita muy bien Pero necesito fuerza Es que aquí no me da fuerza Ah vale 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 Ya sé cómo se consigue fuerza Vale Este me da la La caña buena Pues Pues es que aquí en Quito Porque ya tengo Apolium Apolium no lo voy a quitar Apolium sí que no lo voy a quitar Bueno Plantemos bien una cosa Porque Creo que Snorlax Es muchísimo mejor que Que el Primark Pero Pero No sé Alexa se ha ganado un puesto También Pero es que A ver Hay que ser sincero Yo sé que vuelo todavía No puede ninguno Pero Es que creo que puede Incluso Apolio Lanzayamas Es una bestia Voy a enseñarle Daño secreto Que más o menos Pues es esto Por favor Y todo Y le quito Descanso Y le quitamos eso Con la feria Puedo prenderlo No sé Bueno no puede Bueno vamos a dejarlo por aquí En el siguiente capítulo No me voy a ir Al gimnasio todavía Sino que Me voy a hacer Lo del tema De la zona safari Para conseguir Surf Para poder conseguir Fuerza Y así ya Entrar al gimnasio Y además un poco Mejor preparados Como para que no Se complique mucho El gimnasio Porque creo que son Ya 25 minuticos Así que vamos a verlo por aquí Espero que les haya gustado Si es así Suscríbanse Dele like Compartan Comenten Y como siempre Como El live Va a estar cambiado Ya para el siguiente capítulo Con Snorlax Incluyendo el Enola La verdad Porque Lo del Dragonair Si fue casi al principio Del video Así que Ese sí Lo cambio Ahí mismo Adiós